¡Qué lindo! ¡Qué capó! Sí, a mí también. Sí. Actúa muy lindo Silvio Riva. El que se llama Silvio Riva se llama Roberto Alvarenka. ¿Y yo qué dije? El Alvarenka. El alvarenka. Bueno, pero vos sabés que traen los perritos y la nena de muchachos que es papel. Yo tengo que ir a los primeros. Lo que me estoy haciendo esto. Ya siento de gente. Ya vemos. ¡Feliz cumpleaños, chibio! Carlitos, mi amor, lo conozco desde que eramos chicas. Eramos del mismo bar. Yo sé que esto se acuerda, pero vendí al lado de mi casa, en una casa muy linda. Hoy, hoy es nuestro aniversario. Cumplimos 50 años de casados. ¡Es un montón! Y además, estuvimos 4 años, 3 meses, 23 días, 6 horas y 15 minutos de novios. Es un montón, pero yo sé que él no se acuerda. De lo que sí me acuerdo muy bien es de la primera vez que me besó. Fue de casualidad. Los dos habíamos salido a hacer las compras. Tiene que parecer casualidad. Tiene que parecer casualidad. Tiene que parecer casualidad. Tiene que parecer casualidad. Ya si, ya si, ya si. ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Por favor, ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero señor! ¡Señor! ¡Pero señor! ¡Pero señor!